¡Buenas tardes amigos cíficos y bienvenidos una vez más al resumen de las carreras de Ghost Reef Park! Hoy viernes tenemos 10 competencias en el programa y todas fueron sacadas de la grama. ¡Disfrútenlo! Desde tu casa O desde la pista Haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Ya a la recta final de Ghost Reef Park Lo forward está duro en punta, insiste Sherpa, hace lo propio Stoneheart por la parte central Gafalona no deja, pasará Jaramillo, está en punta el ejemplar lo forward, insiste por la parte central Ejemplar Sherpa, pero se escapa lo forward con dos cuerpos Insiste Sherpa por la parte externa, pero tarde, les ganó el 7 el off forward de punta a punta con Bobby Medina Segundo Sherpa, tercero para Stoneheart, cuarto para Yeropi, quinto Vertigo Bout, después Warrior P, último Dayamon Ming La recta final de Ghost Reef Park Chic Thunder por fuera, Bronz Gat por la parte interior de la cancha Chic Thunder por la parte externa, está desplazando, se viene a la punta Bronz Gat quedó en el segundo puesto, se escapa el 2 Chic Thunder con acto berrigo, trata de volver el 1 Bronz Gat, pero tarde, les gana el 2 Chic Thunder, el de Ángel Quirós Ganó Chic Thunder, número 12, segundo Bronz Gat, tercero el ciclón, cuarto para Torjuhel, quinto Spice Cyclerc Después Captain King en los últimos lugares con el ejemplar Taken to Shore Para los 6 furlones, Rainfall en punta, insiste por la parte central, Saras Day trata de buscarla Se escapa Rainfall con cuerpo y medio, insiste por fuera, Saras Day contra la puntera Saras Day se vuelve a lanzar contra Rainfall que se defiende por dentro con Jaramillo Insiste Saras Day con Miguel Vázquez, por dentro Rainfall, Saras Day está desplazando Y se viene a liquidar la tercera competencia, ganó Saras Day número 8, segundo Rainfall Tercero Zulmagic, cuarto Shin Ali, quinto para Beautiful White, después Apple y Lalibela Después Lucilbull, última luz estrella Resistirse por dentro, cuando ingresan ya a la recta final, el 7, mira el Jimmy Se lanza por la parte exterior de la cancha contra el puntero, domina Down Ranch Insiste, mira el Jimmy por fuera contra los punteros, el 7, mira el Jimmy Inmenso por la parte central, está pasando a liquidar la cuarta competencia y sorprendiendo el 7, mira el Jimmy El de Michael Arrieta con Meneses, ganó el 7, mira el Jimmy Segundo Augsburg, tercero Down Ranch, cuarto Aristeles, quinto para Cold Miner, son sexto Sebas Ranger Último para el ejemplar America Simar Cuerpos, insiste Winton Mijay por la parte externa, trata de buscarla, en el tercero trata de mejorar por fuera Cotton Tuya, cuando ingresan ya a la recta final, está adelante Mo Beautiful, insiste Winton Mijay por fuera, Winton Mijay contra el 8, Mo Beautiful que se defiende, Mo Beautiful está en punta, Winton Mijay en el último esfuerzo trata de buscarla, pero tarde, les gana el 8, Mo Beautiful de punta a punta, segundo Winton Mijay Tercero Cotton Tuya, cuarto para Galileo Zaffer, quinto para Memories Pasó a la punta de Hugo de Miami, saca dos cuerpos, Chris O'Feeden trata de buscarlo, hace lo propio por la parte externa, I'm a Rick in Ball, pero se escapa el número 13, el pupilo de Pedro Castillo con Carlos David Hugo Y no puede perder, les va a ganar Galopando, trae 5, 6 cuerpos, les metió la recta de Hugo de Miami, número 13 Segundo, I'm a Rick in Ball, tercera para Chris O'Feeden, cuarto para el 10 World Iron Final de Ghost Reampar, C.C. Koofti está en punta, trae 4 cuerpos, ataca a Brin Joi, es el segundo, en el tercero trata de meterse en la pelea introspectiva, pero está un poco lejos C.C. Koofti está en punta, Brin Joi trata de buscarla por la parte central de la cancha, está 3 cuerpos, está crecida la número 9, la pupila de David Revy con Miguel Vázquez Y no puede perder, 3 cuerpos, ahora 2, ganó el 9, C.C. Koofti, segundo para Brin Joi, tercero Grand Tag, cuarto, la número 6, Five Fly Again Central, Sheen, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar, Chris O'Feeden, espeña en punta, Sheen, se lanza en firme por la parte esterra y va contra los punteros Sheen, de viaje, ha pasado a liquidar la octava competencia de la tarde y no puede perder, al final viene volando el 11, que partió mal, pero muy tarde Ganó Sheen, número 4 con Sami Camacho, segundo Andrew De Bull, tercero Fusilio Aris Rasca, cuarto para el 10, City Rock, quinto para el ejemplar Crimson Spey Viene a buscar, Red Crescent, viene pasando el tercero por fuera, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, Mr. Kisses en punta Scam se lanza por la parte central de la cancha, está en cuerpo, Mr. Kisses se defiende en punta, insiste Scam por la parte central de la cancha Pero está crecido el Saino, el pupilo de Barry Croft con Luca Panicci y no puede perder, ganó el 1, Mr. Kisses, segundo Scam, tercero recrece en cuarto para Babotobi, quinto el 8, Fault Warning 1, 12, 3, el parcial para los 6 furlones, está en punta, la número 8, Sheen, insiste Mijabella por la parte externa, Sheen se defiende Mijabella por la parte externa La está pasando y se viene a liquidar la competencia, Sheen se quedó segundo, en el tercero aparece Joyly, dominando Mijabella La prueba, Joyly para el segundo, pero se escapa la número 15, Mijabella con Romero Ranzay Marat Ganó Mijabella número 15, segundo al 9, Joyly, tercero para el 8, Sheen. Y recuerden que regresamos mañana sábado 28 de julio con 12 competencias, hay dos stakes con todo el equipo Alfredo Alfonso, el Caribe Palma, Claudia Espadro y quien les habla Pedro Cacela a través de Gostrimpar en Español ¡Gracias!